y el frijol que siembra ya que y va a levantar mucho va a levantar poquito de dos hectáreas por eso se pusieron prieto todos los borregos mi hermana me pregunta si no tengo pantalones para nosotros un sobrino y yo que no y luego de que nos vamos a bigotar oiga se acuerda que hace cuantos años que le entrevisté 34 que estaba levantando una cosa y no pero no no es que es mucho esta sequía estuvo más fuerte que se ha visto más fuerte que los años atrás como la del 2011 en el 2011 y ahora que levantaron sembrar un frijol y levantaron y me mandan a mí me mandan del otro lado tampoco y como me fijaron tamalitos guñelos pero no saber que no me voy a fijar ese detalle no comen después van a andar pedorros oiga pero espérese ya se viene en esta temporada es el día electoral lo van a venir a abrazar le van a venir a traer que la despeña ya he visto muchos rialengos ya andan entregando que despensas y de la maseca ya que tiene bastantes gorgojes por dentro y arroz por y ya si ya andan y abrazándole le van a ayudar hasta no sé dicen tienes que votar por morena porque te quitan la ayuda hasta eso lo amenazan a uno y entonces no no estamos jodidos por todos lados y luego el ganado también está completamente bajo como saben que vamos a vender ellos aprovechan las carreteras como están oiga no no es una cochinada ya de carreteras es que no aquí sus callen nada nada ahora sí el gobierno le voy a dar un apoyo aunque a mí no me de pero los pobres campesinos que de plano hay hombres que no levantaron ni un kilo para comer de plano en serio así está la situación ahí traigo un trabajador ahorita que no levantó absolutamente nada y cuánto levantó y cuánto sembró pues ha perdido unos ocho diez hectáreas y no levantó ni siquiera un kilo para comer todos el helo todo se acabó a poco tan grave estuvo así la situación así merecemos una ayuda de del gobierno que que pues nos apoye con algo de perdido pues no salir adelante para darle comer a la familia que más miren los manojos que traen de cuando eran unas carretonadas de 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 tazole y ahorita miren tan pinchurrienta y no tienen maíz ni molotitos nada no 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 está seco completamente huevo esto no 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 ya pues a seguirle ya dijo ándele pues en un concurso yo le gano a los políticos de ellos ahí sí me ganan para que vean porque prometen mucho y no da nada no ya no hay que votar por el mismo ya no hay un dicho si quieres estar jodido todo el tiempo pues no me metes de agricultor y allí no te erras jajaja ándele adiós vea todo el tazole no lleva ni moloncos muchas muchas gracias no pues está crítica la situación oiga ahí tiene ándele está bueno mi reina y muchas gracias pues cuídese mucho verdad que sí me nace del corazón decirte que yo te quiero como yo no lo quiero ahí sí ya no rimó ahí sí ya no rimó pero ahí le va un besotote se sentió el desprecio jajaja jajaja es mi cuñado su hermano pues claro que sí ya nos vamos mi reina cuídese mucho échele ganas eh dios me la bendiga y échele ganas para quien muchas gracias mi sobrina lupe rogero mmm rogero lo que me mando con tony y muchas gracias le vamos a mandar un regalo muchas gracias a ella y su señor la vaca la becerra vaca así se dice la becerra con toda su familia y muchas saludes para maría mi hermana y mi hermano gildo y todos los que me ven y muchos todos los de allá de california todos los de hoy hoy tú saludotes y muchas saludes que pasen su su muy feliz su navidad navidad no ya no mi hija ya pasó la navidad ya viene el día reyes el día de los reyes ándele discúlpenme que a veces de tanto platicar se le va a uno la onda de la famosa polita la famosa polita youtubers la youtubera diga yo youtube ándele un besote vámonos eso youtube y como así mi reina usted a todas las mujeres a todas las mujeres chambeadoras todas las mujeres chambe chambéadoras ándele cul inten ganas que le echen ganas ándele pues dios me la bendiga que les vaya bien ándele ya fue la próxima amiga ya no quieras mía esta buscando por las calles y vas a ver cuándo viene pues no sé a mí sí a mí sí y así no se sale y así pues nomas que no si no entro nomas le doy el mandado por acá por afuera pues como no entro y ahora me pasó para darme una canelilla mire mi reina usted es un monumento Al amor, a la humildad, a la inocencia. Usted es una mujer maravillosa. Usted luce con luz propia. Y hay muchas mujeres de aquí del rancho que su luz les molesta. Le molesta de platicar lo que nos dice. ¿Cómo? Por ahí va, corazón. Ándale, pues. A mí no me molesta, me dijo una señora. Dígale que... Por eso muchas pasan cuando me ven. Es que usted es famosa, amigo. Me agacho así, mire, para que no salgan con ellas. Dígales, caen que. Caen que. Caen que. Caen que. ¿Qué quiere decir caen que? Por eso me dijo una señora. Dígale que me mande lo que me traje. Y total, ella no le saque usted plática. Dígale a esa mujer que la amo, chiquitita. Que le voy a dar chamoy. Ándale pues, mi reina. Gobiérnese, ya me voy. Sí, gobiérnese. Dios les ayude, traen a ustedes. Ándale. Y muchas gracias por todo, eh. Un besote. Ay, chiquita. Adiós. Mándame un besote para mí. Para mí solito. Eso, adiós. Ándale pues, porque ya se quieren ir las señoras. Ándale, adiós. Adiós, adiós. Hasta luego, eh. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.